Mis amigos, aquí estamos otra vez en el mismo río, mis amigos hemos venido a ver si logramos hacer cualquier captura. Ese día en la noche no tuvimos tanta suerte, pero vamos a ver si logramos hoy día hacer cualquier captura. Ya digo, vamos a ver si capturamos cualquier camarón. Ese día en la noche no tuvimos suerte con los camarones. Cogimos una que otra tilapia ahí, mis amigos, pero hoy día hemos venido por el camarón. Vamos a ver si logramos hacer cualquier captura ahí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues mis amigos, lo que me encontré allá debajo del agua, mis amigos, están selladas como pueden ver. Están selladas, selladas. Están selladas las dos. Como no he podido hacer ninguna captura, mis amigos, ahí en el río, pues entonces voy a ver si corro con suerte, mis amigos, y logro hacer unas cuantas capturas aquí en este pequeño estero. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y pues nada, esto sería hasta un próximo video.